Visión, Fluminense, me da placer verlo jugando, vos tenés, vos tenés, vos tenés, vos tenés, vos tenés un anhelo, vos tenés un anhelo, siendo Brasil. Qué barba, cómo saben los brasileros con la pelota y bajo presión, y este, es impresionante realmente cómo estás sistematizado, trabajado, este equipo, el cual. Viene Romarinho, ah, sí, 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 su golazo, su golazo. Viene Romarinho, ah, sí, 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 sí. Mino Fluminense no renunciou a sua forma de jogar, partiu para cima do Olympia mesmo no Paraguai e foi recompensado com uma grande vitória e atuação. Atuação que deixou tanto Paraguaios como Argentinos encantados com o futebol do Flú, é o que a gente vai conferir aqui nesse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o teu like aí para eu saber. Boca es el equipo más ganador de los que quedó en la Copa Libertadores. Entre los tres brasileños, ni juntan las Copas Libertadores que tiene Boca. Boca tiene mucha responsabilidad ahora, ¿eh? Ahora, yo creo que está a la altura, no... No la gana desde el 2007, cuando el Dora estaba a 3 pesos, ¿eh? No había redes sociales todavía, ¿eh? Está ganando la Copa Libertadores. Para las dudas, digo, actualicen un poquito para hay mucha... Lo que decía Leo, yo lo respeto, pero creo que Boca está a la altura de los equipos que quedaron, ¿eh? No quiero que haya un favorito. Sí, no, porque Leo dice, no sé qué tal. Pero vos crees que no hay favoritos. Cuando hay cuatro semifinalistas, ya está, se acabó. No, no, para mí ya no hay favoritos. Los cuatro son candidatos. No, no, ninguno es favoritos. Para vos, ¿cuál es tu final? Palmeiras con... No, no. Dale, Isilio. No, de Silo, de Silo, entonces. Así uno, de Silo. Yo le voy a decirlo. A mí es futbolística. Sí, de Silo, Mariano, ya está. Para mí la final de él, se lo voy a decir. A ver, ¿cuál es? Fluminense, Palmeiras. Decilo, decilo, mirá la cámara. No, es futbolístico. Yo opino de fútbol, es mi visión. Fluminense, me da placer verlo jugar. ¿Sabes lo que es Fluminense? Es Brasil siendo Brasil. Eso es tan bien que lo hace. Argentino-Junior no juega mal de dos partidos. Bueno, pero es que tiene que ver. Hoy yo escuchaba a la mañana... ¿Sabés cuál es el problema? Que los análisis muchas veces los hacen así como vos. No, no, no me gusta eso. ¿Qué, mirando los partidos? No, mirá con un ratito y no mirá con la película entera. ¿Sabés cómo jugó Fluminense contra el River en Brasil? ¿Sabés cómo jugó con Olimpia en los dos partidos? ¿Le das bolilla? ¿Sabés qué analicé? El resumen. Yo vi cuatro partidos, Fluminense. Dos con Argentino-Junior, que jugó mejor Argentino-Junior. Uno con River, que jugó mejor River. Y uno con River, contra 10, pobre River, que jugó mejor River. Dame los 11, Mariano Juan. ¿A vos quién te gusta más de nueve, Valencia o Cano? Uf, qué difícil. Por sacrificio, Cano. Sí, le gusta más Cano. Pero Valencia es otra jerarquía, ni internacional, creo yo. No, porque vos a Inter también te gustas. No lo veo a Fluminense tan candidatoso. Cano Cavani. Yo creo que es Cano Cavani. ¿Hoy? Sí, hoy Cano. No, hoy Cano. Pero pará, ¿qué estás hablando de la historia del fútbol? En el 2023 es el argentino más goleador. Es una fiera. 33. Es una fiera, sí. Es impresionante. Ayer la queda del palo le queda justo a otra vez. Pero pregunto, Leo, de tu conocimiento y sabiduría. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, es 25% cada uno o hay un equipo que tiene un porcentaje más elevado. Vos me preguntás. A él le gusta Fluminense. A mí me gusta Fluminense. Más que Palmeiras. ¿Qué cuántas veces cree que te lo diga? Ojalá le quiten un día uno. Qué barba, ¿cómo saben los brasileños con la pelota y bajo presión? Bueno, pues este es clase A, en serio, ¿no? Sí, y este equipo principalmente. Bien, aquí sabe. ¿Cómo desactiva la presión? Cuatro jugadores de Olimpia. Dos, cuatro, cinco. Atrás quedó Ortiz. El toque. Ya picó pertilado John Kennedy. Veintitrés minutos y le rompe el arco a Juan Espirola. Didáctica es la manera en que sale. Vamos a irnos otra vez, Oscar, por favor. ¿Cómo se inicia la jugada? Atende cómo sale el campista, cómo sale. Es impresionante realmente cómo está sistematizado, trabajado este equipo, el cual no rifa por rifar la pelota. Ya tiene que ser. En el partido de Ida ya mostraron muchas de jugadas de este tipo, ¿verdad? Impresionante. Cano que jugó a Nacional dos goles y Kennedy dos también. Uno en Brasil. Dos jugadores muy desequilibrantes para marcar la diferencia a favor de Flux. Podemos ir de vuelta, director, a la jugada que tenemos al comenzar, que realmente es extraordinaria la manera en que salía. El primer gol, ¿qué le ha dado? El primer gol. El primer gol. ¿Cómo sale? ¿Cómo desactiva la presión de Olimpia, que habían presionado con mucha gente sobre el campo rival y con una combinación de toques, velocidad, el espacio irreducido, el cuadro de Flux desactiva? Y, bueno, ¿cuántas veces hizo así? De hecho, se acordará usted de una jugada en el arco donde estaba, creo que era González, Walter, vean, vean. Mira, cuatro jugadores de Olimpia, campo rival. ¿Y cómo? Le dejan pagando. Toque de primera. Toque de primera. ¿Qué le dio? Anotaba acá. Veintitrés minutos y después los goles de calmo a los ochenta y noventa y dos minutos para que Flux pudiera clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores de América donde se las verá con Inter de Porto Alegre. Análisis podemos hacerlo. Aparte de lo que ya dijiste y yo te escuché. Primero, un equipo superior. Fluminense está en muy buena forma. Es candidato. Hay una comunión que se nota con la gente, el equipo. Tiene fútbol, garra. O sea, según lo que Olimpia a este equipo superior lo tuvo a maltraer en el juego aéreo. Ocho minutos tuvo tres situaciones de Olimpia. Este jugador Gamarra fue, creo que los cuatro partidos, los dos con Flamengo, los dos con Fluminense, fue figura. No me está entendiendo que se ha transferido un buen dinero al fútbol brasileño. En Brasil cuando jugaba bien contra ellos enseguida ya, o dirigía bien. Pasa con jugadores técnicos. Que cuando se dirige bien un técnico ya se interesan. Ganso también estratégicamente. Juega poco, pero mueve el equipo. No, Ganso. Él busca siempre espacio libre en el medio. Es lento físicamente, pero rápido mentalmente. Y aparte tiene una pegada de zurda que es... Juega mucho más atrás que antes, ¿verdad? Obviamente por la edad. Ahora, este colombiano es terrible. Aria es muy bueno. Palo, Cano, goleador mundial es Cano. Qué bien se ubica este Cano, ¿verdad? Sí, sí, sí. El goleador mundial es el goleador de la Copa Libertadores. Gran mérito para un jugador que diez años atrás vino a Nacional con una mano atrás, otra adelante, usando la camiseta de la número cuatro. El argentino Germán Cano. Sí. Camiseta cuatro, atacante. Ex-Nacional, ¿verdad? Ex-Nacional, exactamente. Hoy está en la primera fila de fútbol sudamericano. Hasta tiene aspiración de ser campeón de América y como digo, es goleador mundial. ¿Qué es ser goleador mundial? El jugador que más goles tiene en la temporada en todos los campeonatos del mundo. Y Fluminense, chapa de candidato. Fluminense Inter de Porto Alegre y en la otra serie Boca Palmeiras. Aprendan a perder caramba. Aprendan a perder caramba. Vamos a estar después con esto. Felipe Melo mostró en sus redes sociales cómo le rompieron los vidrios del micro a Fluminense al retirarse del defensor del Chaco, ¿no? Esto es feo. Los propios jugadores, Felipe Melo, hizo un posteo entonces de cómo le rompieron los vidrios. Están los gestos de macaco de vuelta y la botella que cae. Ahí está. Esto firmó Felipe Melo, subió. Es un arma de fuego, chiquitito el agujero, ¿verdad? Tiene pinta de... Aprenda a perder caramba. No existe ahí. ¿Dónde está la policía? Ahí está. ¿Dónde está la policía? No existe ahí. Después hay otro Oscar donde están los hinchas haciendo los gestos... Ahí está. Chico de 15 años. Ahí está el... No es por nada, pero los brasileños estaban... ¿Vos sabés qué le hacían? Le mostraban el dedo del medio. Ahí está. ¿Cómo el hinchas? O sea que... Había hinchas brasileños que le mostraban el dedo del medio o le hacían el tema de la plata y se firmaban con el celular. Pasa que... Esto se penaliza, lo otro no. Por eso en Argentina iba a salir la ley esa de la... donde los turistas, turistas, pero ponen ante comillas porque son los hinchas, que se burlen de la moneda argentina eran pasibles de ir a la cárcel. Salió una ley ya rápida por el tema de la Copa Libertadores que es insoportable el tema del racismo para unos y para otros burlarse de la situación económica.